Hola chicos y chicas sean todos bienvenidos a mi canal yo soy Kinka4 y el día de hoy como vieron el título del vídeo les voy a enseñar una página la cual nos va a permitir ganar dinero por ver un par de vídeos diarios y bueno váyanse a la descripción del vídeo ahí encontrarán el enlace que los enviará a la página yo la tengo aquí así que le voy a dar click a ustedes le aparecerá esta pantalla y aquí lo único que tienen que hacer es irse acá donde dice que restar le dan click ahí y aquí van a poner sus datos o sea van a poner todos los datos que les piden aquí van a armar el captcha le van a dar acá donde dice no soy un robot y listo van a crear su cuenta luego de eso lo que van a hacer es dirigirse a los tres punticos le van a dar click ahí y se van a ir donde dice login y se van a loguear con la cuenta que acaban de crear yo voy a ocultar mis datos obviamente y una vez empiecen ya les voy a enseñar lo que tienen que hacer y bueno chicos una vez se enteren su correo electrónico y su contraseña pues les va a aparecer una página como ésta aquí les aparece su balance total de vistas y bueno lo que nos interesa son estos vídeos que están aquí lo que tienen que hacer para poder verlo es irse a la parte de los ajustes del google acá donde están estos tres puntos acá arriba que es del google y vamos a poner en modo escritorio entonces una vez en modo escritorio como podrán ver aquí nos aparecerán los vídeos si no lo ponen en modo escritorio no les va a aparecer chicos cada día van a poder tener alrededor de 6 a 5 vídeos para poder verlos y pues como pueden ver este pues aquí lo único que tendrán que hacer es ver estos vídeos durante 30 segundos aquí le dan para atrás le dan clic en play y pues se empezaría a reproducir el vídeo que va a durar exactamente 34 segundos y ya una vez pasen los 34 segundos vamos a recoger nuestra recompensa como pueden ver me van a pagar 0.61 centavos por este vídeo el siguiente vídeo me van a pagar 32 centavos de dólar el otro me van a pagar 47 centavos de dólar el otro me van a pagar 52 centavos de dólar 56 centavos de dólar y así así que la recompensa pues está bien acá le dan en complete esto simplemente se regresan para atrás chicos le dan complete y como pueden ver pues ya se cargó a mi cuenta el vídeo proseguimos con el siguiente y así sucesivamente le van a dar clic acá al segundo esto lo van a poder hacer chicos cada 24 horas ok dice que este vídeo no lo voy a poder ver vamos a ver el siguiente y pues aquí el siguiente si lo voy a poder ver y me van a dar la recompensa ustedes con el link que les estoy dejando chicos ustedes van a poder recibir 5 dólares para poder ver cómo se llama este para poder retirar lo único que van a tener que hacer es les recomiendo que una vez terminan de ver los vídeos se vuelvan a poner en modo normal modo de celular bloquean esto y se van a ir aquí a los tres punticos y en mi cuenta estos estos chicos tienen que estarlo quitando es lo único molesto acá donde dice mi cuenta a retirar y acá podemos retirar con paypal, webmoney, western junior, pioner y lo único que tenemos que hacer pues es juntar dependiendo no western junior nos pide un mínimo de 100 dólares en el caso de paypal nos pide 80 dólares, 100 dólares este webmoney nos pide 80 dólares mínimo creo que el que más nos pide es western junior entonces pues la aplicación les va a poder generar este simplemente por ver esos vídeos diariamente con un poco de disciplina y paciencia pues van a generar una cantidad de dinero la cual les va a venir muy bien por algo que es totalmente fácil la verdad muy fácil y bueno chicos ahí les dejo la aplicación el link está en la descripción del vídeo ustedes entran ponen sus datos y como les mostré y bueno espero les haya gustado el vídeo sobre todo que les sirva y pues aquí estamos activos siempre con el canal para traerle las mejores aplicaciones o páginas que les puedan generar un efectivo y bueno chicos eso ha sido todo por hoy sin más me despido nos vemos hasta la próxima